¡Buenas Belotecarios! Hoy os vamos a traer la reseña de Bruja Veleta de José Antonio Lozano Rodríguez. Bueno pues hoy estoy aquí con Marta y este libro está publicado por la editorial SM, está ilustrado por Catalina Moreda y esta forma parte del catálogo Premio Luna de Aire. Tiene 48 páginas y un precio de 7,95 y este libro es un poemario infantil. Bruja Veleta fue la ganadora del Premio Luna de Aire en el año 2017 y es un poemario infantil en el que el abuelo le cuenta a sus nietos la historia de una bruja veleta que conoció mediante el empleo de la imaginación. Este poemario además de tener una visión súper bonita que ya os enseñaremos después me ha gustado mucho sobre todo por la forma en la que el abuelo le cuenta a sus nietos la historia. También es una historia donde se habla de la imaginación y de los sueños que creemos que son dos pilares importantes para los niños. Con los sueños y la imaginación, que prácticamente también la creatividad, los niños obtienen unas herramientas que van a ser fundamentales para que se puedan desenvolver en el mundo y en su futuro. Especialmente, sobre todo, a la hora de encontrar trabajo o de resolver algún problema que se le plantea a lo largo de su vida. Además, van a adquirir una mente creativa y emprendedora. También se habla de otros temas que atraen el interés de los pequeños como son los juegos o el mar. Todo esto envuelto en un lenguaje muy tierno y emocionado. Todos los poemas que aparecen en el libro están entrelazados unos con otros, como si fuera una conversación que mantiene el abuelo con el nieto. Y a mí, personalmente, los que más me han gustado han sido tres. Abra Cadabra, que es con el que empieza el libro, Bruja Beleta y especialmente el de tristeza. Muy bonito. En este último se trata con un sentimiento muy profundo lo que es la tristeza y lo que ésta puede causar. A mí me parece muy bonito cómo, a través de los poemas que se van contando, van pasando las estaciones, desde la primavera hasta el otoño. Por último, la edición es preciosa. El papel es de muy buena calidad. Y la impresión también. Las ilustraciones son también muy bonitas. También los colores que emplean pegan totalmente con lo que es la historia y el libro. En ellos se emplean tanto colores llamativos como colores un poquito más oscuros, como puede ser el verde oscuro o el violeta, que son como colores más otoñales. Pero eso va a aparecer de todas formas cuando ya se van acercando los poemas al otoño. Y bueno, pues antes de pasar a las conclusiones, me gustaría leer el poema de Abra Cadabra, que es el primero y con eso empieza todo el cuento. Y bueno, yo no sé leer poemas y eso se va a notar, así que... Serpiadosos. Lo siento. Abra Cadabra. Abra Cadabra. Calle el silencio. Abra Cadabra. Todo secreto. Abra Cadabra. Vuela la lluvia. Comienza el cuento. Y así comienza el historial de Bruja Valeta. Ahí son dos más que no voy a leer porque son muy largos. Porque no se lee poesía. En conclusión, este libro va a ejercitar o va a hacer crecer la parte creativa de los niños. Además también es un buen libro para que los niños empiecen a leer poesías y conozcan también los poemas. Pues creemos que este libro también sigue mucho la trayectoria de las poesías infantiles de Gloria Fuertes. Y todo esto está contado en un lenguaje tierno y muy sentimental que hará imaginar a los más peques y también a los que no son tan peques de la casa. Y nada, pues si os ha gustado, podéis comentar. Si habéis leído el libro, pues dejadnos vuestras opiniones. Si habéis leído también otros libros que hayan sido ganadores del premio Lula de Aire, pues no lo decís. Porque también queremos conocer otros títulos. Y que nada, que me sigáis en las redes sociales, que me sigáis en el blog. Que allí también hay que echar la reseña más extensa y escrita. Y que nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!